Nos encontramos aquí en Vallevisión, ya llegan los efectivos policiales. En este momento, ¿cómo está usted distinguido? ¿Cómo se siente, hermano? Aquí estamos procediendo a hacer entrega, gracias al coronel Cabrera, que ha permitido mandar todas estas unidades policiales. ¿Cómo está usted distinguido, mis amigos de la policía? Pues, ¿de qué es que se te acusa a ti? Me acusa de robarse una batería. Yo en ningún momento me he robado batería. Yo estoy trabajando honradamente, por eso vine a entregarme. Pero tú te dedicabas al mundo delincuencial. Sí, yo sí, pero ya yo he dejado de eso. ¿Tú lo aseguras? ¿Tú no estás hablando mentiras? No estás hablando mentiras, yo lo aseguro. Bueno, pues te estamos entregando a la dotación policial con el coronel Cabrera, sano y salvo. Aquí vemos ya los efectivos, que Trinidad Medina, teniente, ¿verdad? Teniente Trinidad, pues ya le hacemos entrega, sano y salvo. Y gracias al coronel Cabrera que ha permitido que esto sea así para que usted sea investigado y se ha puesto, si hay indicio, a disposición de la justicia. Está bien, gracias. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga será usado en su contra. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga será usado en su contra.